Más allá de los lazos diplomáticos que hemos tenido, nuestros países llevan los lazos de hermandad, familiaridad, que para mí eso es lo más importante. Sé que la misión, mi reemplazo y quien venga, vamos a seguir trabajando en conjuntamente, mano a mano, todo el tiempo para lograr superar las amenazas que tenemos como naciones.